Hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a este su canal Casino Gánale Siempre, mi nombre es Mr. McKinney y hoy voy a revelar, este video va a ser algo fuerte porque voy a revelar algunos secretos de la sala de bingo bingo tradicional como lo conocen en la mayoría de los casinos hoy te voy a decir, me han pedido mucho este video amigos principalmente me han dicho que como pueden ganar el bingo en este tipo de salas actualmente es un negocio y te digo un punto particular de vista es un negocio que está en decadencia en los casinos han sido sustituidos por las máquinas de bingo electrónico han sido un exitazo estas máquinas y bueno, a pesar de que el bingo, las salas de bingo atacan un segmento de mercado de adultos mayores y bueno, atacan todos los segmentos pero principalmente está enfocado a adultos mayores que no les gustan mucho las máquinas pero no está siendo muy rentable la realidad es que no está siendo muy rentable es un espacio muy grande desperdiciado la mayoría de los casinos pues rentan metros cuadrados y pues es un espacio muy grande, muy desperdiciado realmente lo que se está manteniendo porque todavía hay salas de bingo es que pues jalan mucha gente jalan mucha gente al casino y pues bueno, se recuperan vendiendo bebidas y vendiendo algún tipo de partida especial pero realmente todo el día operan más o menos bueno, yo fui gerente de un casino durante muchísimos años sea la perfección en todas las áreas sé cómo apostar y por eso me atrevo a hacerte este video porque yo te lo voy a decir en las experiencias propias lo que he vivido y pues es un negocio que ya no está al alza como al principio si hay salas muy grandes yo me encuentro en México donde el Jack es una marca de casino que mete mucha gente a sus casinos porque fueron las primeras salas de bingo grandes al igual que el casino que se llama Caliente actualmente pues ya es lo mismo la misma marca y he visitado pues las salas más grandes de esta marca a nivel nacional siendo una de las más grandes y más concurridas una que se encuentra en el Distrito Federal que se llama Jack Cuauhtémoc a lo mejor si tú eres por esta parte pues te ha tocado ir a nivel internacional con lo que es España y Estados Unidos en Estados Unidos es más tradicional no precisamente comercial la cosa lo juegan mucho en algunas asociaciones y en España también es también comercial pero ya se ha optado mejor por el bingo electrónico ya que en menos espacio se recauda más dinero es mejor negocio la gente juega más dinero a su bolsillo y gasta más esa es la idea de un casino que gastes eso es el negocio de ellos bueno vamos a ver hoy un repaso de algunos secretos y tips de bingo el bingo es un yo lo he jugado en dos formas el bingo tradicional que es de 90 esferas es decir 90 números que son extraídos de una urna como la que vemos ahora y son esferas o pelotitas de tipo de plástico como de ping pong mucha gente me pregunta que si están truqueadas las esferas yo diría que no yo como gerente y director de un casino se hace una ceremonia de pesaje que significa que al principio de las operaciones de la sala se tiene que hacer un video el cual se manda a la Secretaría de Gobernación en este caso en México donde da fe y legalidad de los juegos y hacemos un video en tiempo real que está marcado con fecha y firmamos unas actas donde hay varios testigos y donde ponemos pesamos las esferas se escoge un estuche al azar normalmente son 3 o 4 estuches cada uno trae 90 esferas se pesa una por una debe pesar un cierto gramaje y si una esfera está muy pesada se retira y se sustituye por una que sea del mismo gramaje yo nunca vi y te soy sincero yo nunca vi alguna manipulación en las esferas es muy raro mas sin embargo si te puedo decir que los cartoneros los jefes de sala las personas que se llevan mesa de control que son los que están controlando el bingo durante todo el día si se pueden dar cuenta que determinado juego no está saliendo determinado número o sea están 8 horas obviamente que se dan cuenta que número no está saliendo o que está saliendo al final porque pues tienen que salir las 90 esferas obviamente pues cuando tú compras un cartón dependiendo la posición pues alcanzan a salir hasta 50, 60, 70 esferas ya cuando casi nadie está haciendo lo que es línea o bingo en otro caso que no pegó mucho en México se trató de introducir un bingo de 50 números con el que tú hacías cuadra o lo que me llaman marco hacías doble línea línea y la gente no le entendió porque te digo que está enfocada a gente pues tradicionalista adultos mayores y cuando le cambiaste las reglas fue un total y rotundo fracaso en muchas partes y fueron retirados este tipo de bingo que la verdad al casino no le convenía porque se gastaba el dinero se iban a las acumuladas casi uno por semana no era rentable y pues bueno ese es el bingo se trata de ir llenando estas unos cartones como se le llama normalmente se venden series a veces son de 4 a veces son de 6 dependiendo del país donde tú estés pero prácticamente esos son del 1 al 90 están divididos en 3 líneas y la idea es que en México antes del bingo existía una cosa que se llama lotería es una serie de figuras de hecho hay un bingo electrónico que se llama lotería mexicana y la idea es de que como van saliendo las esferas tú vas poniendo el número cada esfera tiene un número si sale el 10 tachas el 10 si sale el 44 el 44 y así hasta que formes en el primer segmento de una partida una línea y después van para el bingo es decir el cartón completo se va llenando con un plumón y al final pues mesa de control si tú gritas premio bingo lo que sea digamos la tradición del casino donde tú vas la sala de bingo pues te dan el premio que se recaudó de la venta de los mismos cartones los cartones varían de precio en este caso que yo estoy en México varían los precios desde 10 pesos hasta las partidas especiales donde cada uno cuesta 50 pesos o hasta 100 pesos cuando van por un auto jala mucha gente el negocio se mantiene definitivamente por el aforo aforo significa las personas que van a ese tipo de partidas ok que te puedo decir mucha gente me dice oye pero es que yo siempre veo que la gente x gente x persona x señor gana 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 constantemente y yo pienso que está manipulado es lo que me comentan yo te puedo decir a ciencia cierta después de haber estado añísimos años muchos años en un casino viendo todas las áreas entre ellas el bingo tradicional como le se llama que no hay hasta cierto punto en la manipulación o sea realmente es de porcentajes y de estadísticas como ahora tú lo puedas ver en los bingos electrónicos no es lo mismo que tú llegues con 10 pesos y compres un solo cartón y que a lo mejor en esa partida se vendan mil cartones de 10 pesos que sería alrededor de mil pesos el el juego si no bueno no sé cuánto pero bueno la idea es que vas por un preampone de 10 mil y vas por un con un solo cartón que llegue un señor que va a hacer una partida de 10 mil pesos y compre aproximadamente 6 mil pesos de cartones prácticamente él compró 60% de posibilidad de que salga un que le salga el bingo es decir el premio de 10 mil yo creo que es muy marcado que el que mete dinero gana dinero en el bingo tradicional por eso es que las personas que tienen dinero las personas pudientes se van a jugar a bingos donde saben perfectamente que la gente solamente compra un cartón es decir en zonas o estratos o zonas socioeconómicamente medianas o bajas que han puesto los casinos con un super exitazo muy a pesar de los paradigmas que uno pensaba que la gente no iba a jugar en zonas de bajos recursos entonces estas personas detectan van y si es una partida especial de 30 mil pesos le meten casi 10 mil o casi 15 mil y la posibilidad no importa de que ganen o pierdan tú dirás que loco porque compró tantos cartones y perdió sí pero viene otra partida en la cual a la mejor ahora son 40 y vuelven a comprar 20 y a la mejor ahí se sacan los 40 y ganan lo que lo que han invertido te digo por experiencia se recupera prácticamente todo y diario se van con más de 30 mil pesos en la bolsa obviamente pues empieza esto a afectar o a molestar a los demás personas que pues no tienen esa posibilidad económica y que ven que el señor vuelve a cantar bingo y bingo y otra vez y otra vez entonces empiezan aquí a sacar a la luz si realmente está siendo honesto el juego yo te digo que sí si está siendo honesto pero también te tengo que decir que por partida digamos los cartones tienen un número por ejemplo en este caso que estamos viendo esta imagen tiene el número estamos viendo los azules pues tiene el número 3393 es la serie digamos y los cartones van el 1 el 2 el 3 el 4 a lo mejor en esa partida si no la entiendes por favor regresa el video para que me entiendas en esa partida se van a vender es una partida chiquita partida significa desde que empieza hasta que canta bingo y se acaba una partida se vuelve a cargar otra partida al sistema y se vuelven a vender los cartones y dependiendo de los cartones pues es el premio esas son las partidas normales las partidas garantizadas es donde vendan los que vendas tú vas a regalar 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 30 mil pesos o la moneda donde todo esto es el cartón aquí podemos ver un ejemplo este es el cartón número 700 de la serie aquí faltó pero acá por ejemplo tengo de la serie A entonces ¿qué significa? las series es como si fueran unos billetes un billete común y corriente de los que tú gastas y los que tienes en tu cartera los boletos los cartones como le llaman están numerados desde el 1 hasta el 1000 si bien va o sea o a lo mejor como este viene de 900 cartones del 1 al 900 se acaban esos cartones y viene la serie B que es del 1 al 900 la serie C del 1 al 900 y así hasta la serie Z hay veces que no existe serie Z simplemente llegan a la serie E, F y se regresan ¿no? entonces vuelve a resetearse la combinación en este caso vemos que aquí hay un cartón el número 700 y bueno si yo te estoy diciendo que en una partida se cargan aproximadamente 900 cartones por partida en una partida buena ¿qué pasa si esta persona volvemos al ejemplo del señor te compra 9000 pesos cada cartón digamos que vale 10 pesos entonces está comprando 9000 pesos está comprando toda la serie A y después de la serie A pues como no te alcanzaron para toda la gente que está todavía que falta de cartones vuelves a cargar una serie que sería la serie B digamos que es del cartón número 1 al número 300 porque se vendieron 300 más es decir se vendieron 900 más 300 se vendieron 1200 cartones para esa partida pero ¿qué te crees? que él tiene prácticamente ganado el juego o sea tiene la mayor posibilidad estamos hablando un 60% de que gane por eso es que cuando tú vas a bingo tradicional como primer tip es que juegues cuando vienen partidas especiales o garantizadas juegues fuerte sin miedo si viene de 10 mil métele 2000 métele 1000 y vas a ver que empiezas a ganar es si estoy de acuerdo ahí la misma posibilidad vale y compré un cartón de 10 pesos para ganarse los 10 mil pesos es cuestión de suerte pero en probabilidad y estadística lo más probable es que le toque a la persona que tiene más del 60% de boletos comprados es igual que una rifa entonces pero aquí viene también otro truco otro otro tip que es el secreto que les voy a revelar aquí vemos por ejemplo la serie A pero luego no llega a la serie Z no existe es A A A B A C A C A D entonces hoy voy a revelar algo muy fuerte que debes de conocerlo ah bueno estas personas como ganan porque no lo he explicado las personas que compran 100 o 200 boletos como ganan pero lo meten estas cosas que se llaman terminales que son computadoras que es el mismo bingo electrónico en sus principios digamos así era y aquí metían los 100 cartones y se rellevaba la partida esto era muy padre porque sigue siendo muy muy manejado por la gente que tiene dinero porque mete sus series digamos serie A del cartón 1 al 999 o 900 y solito le va jugando a las máquinas los cartones y le avisa cuando gana una línea cuando gana el bingo es decir el premio no se eleva y te vuelvo a decir las esferas no están cargadas quítate ese pensamiento el truco no está en las esferas de hecho no hay truco yo me iría mejor por la posición en este caso voy a explicar la posición un vendedor o un cartonero vende en el sentido opuesto de las manecillas del reloj es así si tú estás sentado aquí te va a vender primero a ti si es que está empezando así a lo mejor tú estás aquí entonces te vende así digamos al revés entonces si tú te sientas en este en este tipo de asiento digamos que aquí es la mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no lo sé pero si tú te sientas aquí empieza a vender los cartones y si te puedo decir por experiencia que no sé por qué pero los cartones pues en teoría están cada uno con un patrón de números pero si te puedo decir que la mayoría de los premios se va en las primeras o últimas filas porque desconozco tampoco tengo la explicación científica pero si puedo decirte que lo más probable es que los patrones o las series ganadores estén cargados a lo mejor en el sistema o el juego o la impresión de los cartones esté cargado a que seas ganador así que tú cuando llegues bueno tú estás viendo este video porque a lo mejor pierdes mucho y no le entiendes muy bien al bingo y no entiendes por qué siempre gana esa misma persona si te tengo que decir que esta persona que está ganando no es nada tonta es muy lista y se da cuenta perfecto o se da perfectamente cuenta de que donde están cayendo los premios es decir si tú te sientas aquí donde estás viendo con el cursor y tú estás viendo que los premios si están cae y cae aquí cae y cae aquí oye pues cámbiate de lugar y ponte aquí por qué porque a lo mejor los patrones la suerte está diciendo que aquí están entonces tiene que ser un jugador dinámico entonces de haber visto mucha gente que está sentada y va y compra cartones hasta la última fila o hasta acá y anda moviéndose pues sí porque anda pescando la suerte y así debería ser el juego ok te explico qué es mesa de control mesa de control es esta parte donde nosotros en el sistema metemos el número de partidas diario en un día muy mal se meten ponle 100 partidas y en un día muy bien se meten 300 partidas 400 partidas por eso es que tú empiezas a ver que la gente es muy rápida quiere rápido empezar a sacar la otra partida porque tenemos unas metas de ventas que tenemos que cubrir y obviamente con crecimientos no importando los premios que se vayan tú cargas aquí una partida digamos la partida 53 se vendieron 100 cartones 200 cartones del número 900 al número 1100 de la serie A entonces empiezan aquí lo oprimen en algunos bingos la verdad que ya son un poco más honestos ya le ponen automatizada la voz para que cante las esferas en algunos bingos ya más tradicionales la canta un cartonero la canta una persona de mesa de control donde aquí en esta computadora empieza a oprimirle y le van saliendo las esferas porque cuando él oprime el sistema o la urna que ya vimos succiona con aire una esfera y la lanza y aquí un reconocedor óptico le dice que es la esfera 40 entonces aquí se va a aparecer marcas aquí el número 40 y se prenden el tablero acá arriba ok solamente durante muchos años que estudié solamente vi dos o tres veces donde el sistema óptico se equivocó y salió la número 40 y aquí te dijo que era la 42 aquí por ejemplo era la 40 fue algo muy raro mucha gente te soy sincero no se da cuenta los jugadores de años luego luego se dan cuenta de que hay algo raro porque los jugadores expertos se sientan en estas primeras filas porque están cerca de mesa de control porque les va a tocar las primeras series y porque están viendo la urna no es coincidencia ellos están súper atentos al juego si te tengo que decir que en la mayoría de marcas yo me encontro en México la mayoría de marcas que tienen bingos tradicionales hay una cosa que lo voy a revelar hoy muy a mi pesar y de que por eso manejo yo me llamo Mr. McKinney es un obviamente un apodo pues voy a revelar algo muy fuerte muchos de los premios que no se cantan en una sala de bingo se lo quedan la mesa de control a veces en complicidad con subgerentes con el mismo jefe de sala jefe de sala digamos hay varios jerarquías el cartonero el cajero el que está aquí sentado en mesa de control el subgerente o el jefe de sala y el gerente general entonces si te puedo decir que todos los premios que la gente grande principalmente o la gente que es primeriza no canta aquí son marcados en el sistema como que ya fue pagado jamás dejan perder ese dinero ni es obvio y este es un secreto que voy a revelar muchos directores ni lo conocen porque muchos directores están puestos por azares del destino por palancas o vienen de universidades muy reconocidas y que crees jamás se meten al sistema cuando te hacen auditorías una vez al mes o una vez cada seis meses y cuando tú mandas tu contabilidad o tu papeleo la mandas cada semana cada quincena o al final de mes cosa que ya llega a las oficinas de corporativo y jamás nadie la va a revisar ellos van a sacar aquí un reporte que se imprime que te va a decir el número de partidas la recaudación los premios pagados y te debe cuadrar el dinero que te dio caja general es decir el fondo que a lo mejor son 100 mil pesos menos los premios debes tener 70 mil no sé 30 mil eso es lo que te va a revisar señores entonces prácticamente estoy revelando que el casino la mayoría de los casinos se están las personas de mesa de control pues se roban este dinero así de fácil claro no te puedo asegurar en cual no te puedo decir tampoco que son todos debe haber por lo menos un 20% que no lo hace porque el sistema ya le pusieron más candados pero si te puedo decir algunas marcas que por experiencia lo hacen y que pasa con esto ahorita te lo voy a explicar más a detalle digamos que aquí hay una señora que se le olvidó sacó línea cantó no dijo bingo y principalmente en las líneas cuando sale línea que son de 100 200 no se les olvida y la gente mañosamente de mesa de control dice continuamos para bingo entonces ¿qué pasa ahí? pues como no cantó de hecho hay claves hay unas claves que cuando dice los cartoneros tienen que buscar ese cartón a veces de primera instancia esta persona que no cantó línea significa que hay un premio tirado en la basura o un premio aquí por eso es que siempre los cartoneros pasan y estos cartones que dejas en la mesa los agarran y no los tiran se los guardan en su mano y van y lo depositan en una caja que está por acá abajo de la mesa de control que no se ve y ahí se van guardando toda la basura ¿por qué? porque esta señora no cantó una línea que a lo mejor era de 300 400 pesos pero si la marcaron en el sistema que fue pagada ¿pero qué crees? no se la van a pagar a la señora el premio está tirado en la basura 300 pesos entonces todo lo que se recauda de cartones se va metiendo aquí pero obviamente te digo que la sala de imágenes tradicional está totalmente pues a la unas viciadas están totalmente metidos todos hasta las manitas es una mafia entre cartoneros jefe de sala cajero el control el sugerente y a veces hasta el gerente ¿no? entonces todo ese dinero se guarda acá ¿y qué pasa? al final del día en la contabilidad se busca en la basura se mete ese premio se aparta ese dinero digamos 300 pesos que era de esa línea que no se cantó y se busca el cartón se aplana tantito se engrapa y ahí está el cartón efectivamente el cartón ganador que era el 1605 de la serie ahí y con una clave tal 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 que es la que capturan pero estas claves no tienen nada que ver muchos dicen que ese número de serie no es cierto simplemente es una serie que usa el impresor pero realmente este lo capturas para que ellos vean que ese mismo día no salió otro cartón que en el número 0804748 que realmente nadie lo checa imagínate en el corporativo de un casino o en las auditorias estar lleno de estas cosas de todos sus casinos de todas sus marcas pues nadie revisa los premios esa es la realidad ahora que pasa y también voy a revelar otro secreto que pasa si este cartón que no se marcó era una línea de una partida especial de 30 mil pesos y esta línea era de 4 mil pesos o sea cantaban estas dos líneas dijeron el cartón número 1605 2 línea y nadie todos se quedan callados y no reconocen el premio se mete como cobrado y obviamente no se encuentra el cartón en la basura o sea ya lo buscaron no lo encontraron la persona a lo mejor se lo llevó que va a pasar como se cobra ese premio ah bueno cuando tu haces tu pedido de cartones al impresor el impresor te manda más o menos esta cantidad esta es una foto de nuestra bodega te manda una cantidad de cartones de la serie A a la Z ponle o de la serie AA a la Z entonces en este ejemplo digamos cada mil cambia la serie entonces sería la serie A D C D E F G H I J K L M N O T Q R S T U B W X Y Z luego entonces estratégicamente y te digo que todo es un complot como este pedido se hace aproximadamente por semana o cada quincena o a veces hasta por mes pero te llega todo estratégicamente ellos piden hasta dos veces esto y dices bueno pues no se van a gastar tanto ¿por qué lo piden? Ah porque en esta serie en estos cartones que acaban de llegar meten en su bodega a alguien y empieza a revisar este cartón 1605 de la serie ahí es decir por aquí ¿dónde está? y empiezan a buscarlo lo agarran y lo meten de nuevo lo pasan a donde se había y faltaba este cartón como comprobante de que se pagó ese premio entonces para que me entiendas buscan en el futuro ¿qué es esto? un cartón que haya salido para ponerlo en el pasado así para que no te hagas bolas y este cartón pues bueno lo meten y ese dinero pues se queda ¿no? he estado en salas donde los directores nuestros jefes nuestros vicepresidentes están en complot y se van quedando ese dinero que al final y al cabo lo compran lo lanzan en propinas obviamente le tienes que dar a los cartoneros a los jefes de sala su respectivo moche o mordida o tirada o como le quieras llamar moje o como le quieran llamar de este dinero entonces este dinero se lo pues prácticamente es de un cliente se lo quedan y se va al fondo o el fondo gerencial o como tú quieras mandarlo dependiendo que tan honesto sea el director de ese casino entonces esto es lo que yo te quiero revelar te estoy dando algunos trucos algunos tips pues realmente te lo resumo si vas por una partida de 10 mil compra por lo menos mil pesos piensa que la vas a ganar fíjate cuando tú llegues y siéntate en una en una parte donde tú veas que están cayendo los bingos muévete o compra también de los primeros o sea el último en la primera mesa o en la última mesa que es cuando cierran la partida y cuando cargan los cartones y a veces caen mucho en esa en esa parte de los bingos hazte un amigo de un cartonero muchos por eso le abran los cartoneros porque se pueden hacer muchos negocios hay muchas fugas te dan los mejores premios a veces hasta eres cómplice de varias cosas y te pagan entonces esos son los tips son los secretos que te revelé son muy fuertes existen en los casinos ahora que vayas fíjate bien cómo recogen los cartones fíjate cómo meten los premios que nadie reclama fíjate cómo hay personas que clientes que están muy allegadas a los cartoneros porque pues se dan cuenta y pues también desgraciadamente esto que es bingo electrónico está sustituyendo a las salas de bingo es el futuro del negocio muchos están emigrando para acá y bueno esperamos que en un futuro lejano a lo mejor desaparecen no yo no te digo que yo quiero que desaparezcan no quiero que digas no pues cómo crees pero pues la realidad es otra y es un negocio y pues así tiene que ser mi nombre es Mr. McKinney por favor yo de corazón te revelo secretos te digo tips checa todos mis videos tengo muchos videos donde revelo claramente cómo subir tu saldo en estas cosas de bingo electrónico o en el slot que son las de rieles como le llaman en las máquinas de rieles mi idea son simplemente y mi idea y mi deseo es que yo te revelo estos secretos y tips de corazón honesta y francamente yo tengo la experiencia yo sé cómo se maneja quiero que tú ganes y a cambio yo te ayudo tú ayúdame por favor checa la publicidad completa al inicio durante y al final del video para que youtube nos apoye con unos centavitos oprime sobre la publicidad y lo más importante oprime me gusta a este video suscríbete al canal es totalmente gratis y te van a llegar mis tips para que seas de los primeros y que tú ganes dinero y ya no te estén robando los casinos que ellos son multimillonarios y uno necesita dinero ok pues eso fue todo por el momento muchísimas gracias nos estaremos viendo pronto hasta la próxima hasta luego muy buen día